Los ahogamientos son una de las incidencias más graves cuando hablamos de mar. Entre enero y agosto, la Asociación Canarias 1500 Kilómetros de Costa registró 47 fallecimientos en todas las islas. La clave para evitar inconvenientes es elegir zonas de baño seguras. Trae buenos momentos, pero también puede ser un abismo de peligros. Solo entre enero y agosto, 47 personas perdieron la vida por ahogamiento. Según los cálculos de la Asociación, Canarias 1500 Kilómetros de Costa. Es un 9% más que en el mismo periodo del año pasado. La mayoría bañistas, aunque también buceadores y personas que se divertían practicando algún deporte acuático. Más del 60% turistas de nacionalidad extranjera. Pero el mar no solo es testigo de tragedias letales. Otros incidentes tienen que ver con caídas, golpes, torceduras de tobillo. Hay zonas donde se pierde contacto con el suelo también y hay situaciones complicadas. La clave para no poner en riesgo nuestra salud es elegir el lugar de baño con cabeza. Es coger bien la playa a la que queremos ir en función de la edad, de si sabemos nadar, si vamos con menores. Consultar si ese día hay algún aviso por fenómenos costeros y conocer las zonas de riesgo. Si podemos antes entrar a una playa y sabemos que hay gente del lugar que nos puede asesorar, pues mucho mejor. Al mes fallecen por ahogamiento seis personas de media. Tener precaución y seguir las indicaciones de socorristas y servicio de emergencias es vital para que ir a la playa sea un plan seguro. Para profundizar en este tema, hoy contamos con Sebastián Quintana, presidente de Canarias, 1500 kilómetros de costa. Buenas tardes, Sebastián. Bienvenido. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí siempre en Televisión Española. Bueno, Sebastián, vamos a empezar por el principio. Un aumento del 9% respecto al mismo periodo del año pasado. Pero llama la atención que los ahogamientos no se producen en niños, este aumento, sino en personas, en buceadores o en personas que practican deportes acuáticos. Normalmente, quien se ahoga no sabe nadar, pero sí sabe flotar. Es decir, tiene pocas habilidades y no solamente son bañistas, sino como muy bien dice, también son personas que practican deportes acuáticos. El buceo no deja de ser un deporte de riesgo o una tabla de windsurf. Pero también ahí hay que tener muchísimo cuidado y muchísima precaución. Y como decía ahora la responsable del 112, ir siempre a playas donde haya vigilancia. Ahí vamos a estar mucho más seguros. Porque puede ser que nos estemos confiando estas personas que sí tienen habilidades para nadar. Puede ser que se estén confiando. Pensamos que quien se ahoga puede gritar, socorro, me ahogo. Eso no sucede. En el 99% de los casos, el ahogamiento es un episodio rápido y silencioso. Nos vamos a ir al fondo y nadie se va a percatar de que estamos en riesgo y en peligro, porque el ahogamiento es la muerte silenciosa. Si gritas, abres la boca y te vas a ahogar antes. Con lo cual hay que estar siempre atentos y aplicar, sobre todo, no ser negligentes e imprudentes. Hay que saber cuáles son nuestras posibilidades físicas y en qué playas nos podemos meter. Y si hay bandera roja, no te metas, que es la primera causa de muerte. Nos metemos con mal estado del mar. Y es así porque este verano ha sido el más negro en seis años. Desgraciadamente, 15 personas han perdido la vida. Nueve en julio, nueve bañistas fallecidos y seis en el mes de agosto. 15 personas, un 36% más de mortalidad con respecto al mismo periodo del año anterior. Y atención, aunque no ha habido ningún niño, pero sí se han incrementado el número de menores de edad que han sufrido un episodio de ahogamiento en piscinas no naturales, en piscinas de establecimientos hoteleros y sobre todo en la isla de Tenerife. Los socorristas no son cuidadores de niños, de niñas, no es una guardería. Son los padres y las madres los que tienen que estar permanentemente vigilando y atentos a mientras su hijo está interactuando en cualquier espacio acuático. Claro, porque incluso hablando de estos menores y diciendo que los socorristas no son los cuidadores, vosotros habéis propuesto sancionar a los padres que no vigilan a sus hijos. Fíjate, de cada 10 menores que sufren un accidente acuático, en cada 10 casos donde la víctima es un menor, nueve se produce por una falta de vigilancia y de atención de los padres y madres. Les ponemos unos manguitos, nos confiamos, les ponemos un pequeño flotador, diferenciar flotadores o salvavidas a juguetes que se inflan, y ya los padres y las madres se despreocupan. Hace una semana dos padres, un padre y una madre, fueron detenidos por la Policía Nacional acusados de abandono temporal de menores. El niño de 7 años sufre un ahogamiento de carácter crítico, los padres cuando van a localizarlos estaban en un chiringuito de al lado. Y ahí, a lo mejor sancionando de alguna manera, podemos reducir las cifras de ahogamientos en menores de edad. Pues muchísimas gracias Sebastián por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes, una labor de servicio público, una vez más reiterada y ratificada aquí en Televisión Española. Gracias.